¡Suscríbete al canal! Y como el anterior os gustó tanto, porque en muy pocas horas hubo, bueno, en menos de un día hubo bastantes likes y visualizaciones, pues he dicho, bueno, venga, aunque no tengamos la meta voy a hacer otro vídeo ya que os gustó tanto. Y bueno, pues aquí estamos y ya vamos a empezar el vídeo. 20 likes para el siguiente vídeo y en la descripción además dejaré un canal de un amigo mío, que ya ha salido en varios vídeos suyos, que está creo que a 8 suscriptores de los 400 y me gustaría mucho ayudarle, así que dejaré el link en la descripción para que os suscribáis a él. Bueno, venga, empezamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué bootc istngans ps? ¡Gracias! ¡ alle o las veces se lo quiero! Sí, sí lo quiero Wow, el perro ahí, tío Yo quiero Chiquen No, tío, no, yo tengo que dar el dinero Es la tipica broma, tío ¡Suscríbete al canal! 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 y no es que tenga la risa fácil pero tampoco que la tengo muy difícil intermedio y 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